El SIDA son las siglas que indican el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Un síndrome es un conjunto de síntomas. En el caso del SIDA, se da la aparición de varias enfermedades, manifestaciones clínicas, consecuencia del debilitamiento del sistema inmune, el cual ya resulta incapaz de defendernos. Cuando el virus de la inmunodeficiencia humana más conocido como VIH está en su estado más avanzado, podríamos hablar de que aparece el SIDA. Por lo tanto, VIH y SIDA no son lo mismo. VIH es el virus que produce el SIDA. Cuando se tiene el virus, pueden no verse síntomas en un largo tiempo. Sin embargo, cuando se tiene SIDA, el deterioro del sistema inmune ya se encuentra en un estado avanzado. El virus del VIH ataca a las células diana, llamadas linfocitos T o CD4. Estos ayudan a coordinar la respuesta inmunitaria y estimula la respuesta de otras células, que ayudan al organismo a defenderse de las infecciones. Una persona que no tenga un sistema inmune sano y fuerte es más vulnerable a tener cierto tipo de enfermedades e infecciones. Infecciones que pueden no adquirir con frecuencia las personas que no lo tienen. Se llaman enfermedades oportunistas. El VIH pertenece a un grupo de virus llamados retrovirus. No sobreviven sin un ser vivo al que infectan. Lo que hace es convertir su material genético, su ARN, en ADN. A partir de esto, la célula infectada se reproduce y multiplica, pasa a la sangre y se extiende por todo el cuerpo. Para saber si una persona está infectada por VIH, se realizan exámenes de sangre para evaluar la existencia de anticuerpos frente al virus. Conocer los resultados es beneficioso ya que, en caso de resultar positivos, permite el abordaje de un tratamiento que posibilite la mejora de la calidad de vida, aumente la supervivencia y así también se puedan tomar medidas para evitar el contagio. Los medicamentos que se utilizan para el tratamiento son llamados antirretrovirales, pero estos tienen el inconveniente de que no eliminan del todo el virus del organismo. Estos medicamentos actúan sobre enzimas que usa el VIH bloqueándolas e impiden que este tipo de virus conviertan su ARN en ADN, por lo que evitan que se copie y multiplique. Este tipo de tratamientos suele ser muy eficaz y hay que tomarlo para toda la vida y seguirlo de manera adecuada siempre como le indique el médico. Si bien no cure la enfermedad de manera definitiva, sí puede alargar la vida del paciente. Por lo general, quien siga las indicaciones médicas y el tratamiento presenta un buen pronóstico y puede conseguir una calidad de vida parecida a aquellas personas que no tienen el virus. Además, es necesario saber que en una persona infectada cuanto antes se comience el tratamiento, menor es el riesgo de que la infección evolucione a sus estadios más avanzados y, por lo tanto, asida.